Tú la inspiración que ha llenado mis cuadernos Solo tú la que me da calor en este frío invierno Tú mi luz celestial que iluminas el camino Y mantienes adiestrados a mis demonios internos La que mira por encima de mis hombros Y ha esculpido lo mejor de mí estando hecho escombro Por eso ahora sé que lo bueno llegará pronto Más que has echado en mi vida cosas que eran solo estorbo Eres la calma que viene después de la tormenta Ese abrazo acogedor que quita lo que me atormenta Eres la que me alienta a cumplir lo que he soñado A mi lado has estado bueno en fin me complementas La inverencia ante tus ojos ha crecido con el tiempo Descendencia de los dioses bueno así veo tu cuerpo Das el don de la elocuencia para hablar de lo que siento Esencia de la química plasmada en sentimientos Flor inmarcesible en el jardín de mi ser Inefable su belleza como un atardecer Sus labios como lienzo trazados en pincel Y me he escojado de lo malo al pintarlo en el ayer Desde un beso de Judas hasta mis peores tiempos Ya no me quedan dudas ni temores ni lamentos Me siento como Neruda inspirado en lo que siento Y aunque no sea tan bueno tú me haces un experto Somos uno para el otro el futuro estaba escrito Esto es solo un poco de todo lo que tú creas Y aunque a veces no te noto y te agoto Estás en todos mis escritos mi presente y la que me acompaña Siempre quiero que seas solo tú La ruina de mis miedos escondidos Tú, el brillo de aquel faro entre ese ruido Solo tú Y solo tú Solo tú El motivo más preciado de estar vivo Tú, el futuro que quiero narrar el libro Solo tú Y solo tú Mira, hay dos tipos de mujeres que todos recuerdan Una que te da la vida, otra que la resta Y tú, bueno, tú eres la tercera Aquella que me da razones para que yo siga en ella Y es que no debes envidiarle nada al todo Si el universo es quien gira al entorno de tus ojos El brillo de los mismos La constelación del rostro Y el color de las auroras cuando canta bajo tono Y es que como olvidarte si eres parte de mi día Si el brillo de tu sonrisa se cuela en mi cortina El cielo de tu boca, un atardecer en rima Y tu cabello con su aroma, aquella perfección en brisa Te amo más, no sabes lo que siento cada vez que tú te vas Nunca fue suficiente detallarte en un compás ¿A dónde vas? Y estás en mi mente paseando cada día sin parar Pintando de colores la tristeza de mi alma Tú y nadie más Solo tú, en la arena de mis miedos escondidos Tú, el brillo de que pate saliendo Solo tú Y solo tú Solo tú, el vivo más preciado No estás vivo Tú, el futuro que quiero ganar Y solo tú Tú, el futuro que quiero ganar Tú, el futuro que quiero ganar